El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, urgió al Gobierno del Estado actuar en el municipio de Aquila, toda vez que dos grupos tienen amenazado de muerte al Edil Mohamed Ramírez Méndez si este firma el Convenio de Colaboración de Seguridad Pública con el Ejecutivo Estatal. Enfatizó que hoy hay dos grupos que antemorizan a la población y que hasta la fecha no hay una respuesta por parte del Estado, a pesar que se han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia a la que se le ha solicitado mayor patrullaje y un coche blindado por el riesgo que existe. Siguen operando dos grupos grandes, él lo ha denunciado, pero no ha habido respuesta. Que dos grupos siguen operando y siguen queriendo amedrentar a las autoridades, yo creo que eso tiene que ser un foco rojo para el Gobierno del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública